¿Para llevarme lo podes hacer? Si ¿Tres gustos puede ser? Tres gustos O dos Perdona, vamos a empezar bien para no ponernos mal ¿Vos vas a querer un cuarto? Un cuarto ¿Y dos cucuruchos? ¿Los cucuruchos vacíos o un cuarto y dos cucuruchos? No, solo, solo, solo Los cucuruchos aparte O sea, para servir en tu casa Dos gustos Dulce leche y vainilla Dulce leche y vainilla ¿Me podes poner tres cuartos? No, no, mitad y mitad no Tres cuartos de helado Pará, flaco, pará un cachito Esperá, me entiende a mí y después te atiende a vos Dame tres cuartos de dulce de leche O sea, del cuarto Del cuarto Tres cuartos de dulce de leche Y un cuarto Y lo que sobra vainilla Tres cuartos de dulce de leche dentro del cuarto Y un cuarto dentro del cuarto de vainilla Perfecto No es tan difícil No es tan difícil, pero la hiciste larga Y dos cucuruchos Dos cucuruchos Te pido ¿Qué vas a llevar? Te pido ¿Tenés algo con canela? Hay un súper dulce de leche que viene con un poquito de canela Pero te pido antes del gusto Que me digas más o menos el Llego un cuarto Un cuartito Un cuartito Te pido ¿Lo vas a comer acá o querés pedir el cosito? Lo llevo Lo llevas, perfecto Te pido Súper dulce de leche ganeloso Y... No te quiero molestar, flaco Pero escúchame Me da los cucuruchos y yo me voy No, no, no Este tarda dos horas para pedir los gustos No te das cuenta Estoy deteniendo al muchacho Si el kilo de helado lo divisa en cuatro cuartos Vale lo mismo, ¿no? No, es más caro por cuarto Pero yo Si yo no quiero comer todo hoy junto Porque después me mezclan la cuarta de los chicos Lo que vos quieras comerlo A mí me importa tres porongas O sea, vos lo comés como lo querés Estoy de mal humor porque vos estás escuchando perfectamente Que hay un estúpido que no sabe qué va a comer Y hay un boludo que me dice cómo servir o cómo no servir el helado Dame los cucuruchos, me voy Tené en cuenta la situación que estamos viviendo Y hacer lo más fácil Lo saco, entonces Vuelvo de cero Hacemos una cosa Hacemos una cosa Hacemos una cosa Se van los tres A la puta madre que los parió Yo quería limón No hay ninguna chica Yo sí, se puede llevar Mucho menos Vos no sabés que vas a comer Se van todos a la mierda Se van todos a la mierda Te estamos pagando Ustedes no me van a decir lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer El ladero y la puta que te parió